Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! 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 Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. 15.03 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Damos inicio a este programa que se llama Precisiones y que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecos Medios, esta AM 1120. Buenas tardes, Marcelo Batty, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Y antes que me olvide, por favor, que ya... Feliz Día del Hincha Independiente. Feliz Día del Hincha Independiente en Avellaneda. Se esperaba hoy una gran concentración de hincha frente a la sede del club ahí en Avenida Mitre, prácticamente en la bajada del puente por alrededor. Tenemos, como siempre, a Pilar Wolfred en la producción periodística y a Javier Martínez en la operación técnica, por lo menos por un ratito, ¿no? Siempre nos recibe Javier muy atento. Mirá, hoy es un día rojo, pero no por precisamente el día de Independiente. Bueno, económicamente viene siendo rojo hace bastante, ¿no? Sí, hace bastante que venimos en una situación complicada, pero hoy los mercados sobre reaccionaron a todo lo que se esperaba. Estaba revisando los números, 43.60 el dólar minorista en las pizarras, 769 el riesgo país, ya de nuevo pegando otro saltito. Y cuando uno intentaba hoy averiguar qué era lo que había pasado, porque el mercado ya me ha sido tranquilo, porque el resto de la región, las monedas se estaban devaluando, pero de ninguna manera seguían este ritmo que está siguiendo la Argentina. Argentina surgió a media mañana el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los jubilados no deben pagar ganancias y que la AFIP, a través de la ANSET, debe reintegrar todas las retenciones que hizo de ganancias. Por supuesto, este es un fallo para una persona, para una jubilada que inició la acción legal y que llegó a instancia de la Corte. Hay muchos juicios que están todavía en la etapa de instrucción y no es que tenga inmediatamente que la AFIP hacer todos estos desembolsos, pero de a uno van a llegar a la Corte. Ya la ANSET aclaró que va a seguir apelando todos los fallos para demorar lo máximo posible. Lo concreto es que, de nuevo, con una mayoría de cuatro votos y el voto en soledad del presidente de la Corte, de Carlos Rosenkatt, abogado que llegó de la mano del gobierno a presidir la Corte Suprema, quedó nuevamente en soledad. Con estos cuatro votos, los jubilados no van a pagar ganancias. Y ya quedará en la historia, así como un fallo va a dar, supongo que se conocerá como el fallo García. Sí, digamos que es mucho menor el impacto que tiene, se calcula 150.000 jubilaciones a las que se les descuenta ganancias. Las que están arriba de 62.400 pesos, la mayoría de los jubilados realmente no llegan a ganar eso. No llegan a eso, de ninguna manera es un fallo que beneficia al conjunto de los jubilados, a un sector muy pequeño, muy reducido. Por eso el impacto es en el dólar y no en otro lado, porque lo que se evaluó el mercado es cómo la Corte sistemáticamente va emitiendo fallos en contra de los intereses del programa económico. Probablemente en términos absolutos sea muy poco lo que pierde de recaudar la AFIP, en términos absolutos sea muy poco lo que tiene que reintegrar, pero como señal política es una inequívoca señal de que la Corte no está alineada a los intereses del modelo liberal que lleva adelante la administración de Mauricio Macri y que evidentemente va a ir poniendo todas las piedras que puede a lo largo del camino. Siempre, claro, estamos hablando de fallos que están ajustándose a derecho, no es que la Corte haga un fallo político, es un fallo claramente ajustado a derecho, pero ya se sabe, ¿no? La justicia tiene dos bibliotecas y según cuál quiere tomar, cuál es la orientación ideológica de los fallos en la biblioteca la que acude para justificarlo. Uno no puede ser ingenuo y pensar que detrás de cada fallo de la justicia de cualquiera de las instancias hay solo una lectura fría de la ley, hay una lectura fría de la ley, hay un análisis de la jurisprudencia, hay un análisis de la intención de los legisladores, hay un análisis en la evaluación de las pruebas y todo eso va llevando a que se vaya configurando determinadas líneas en los fallos. Por eso hubo en algún momento una justicia garantista, por eso hubo en algún momento una justicia inquisidora, por eso hay justicias, hay jueces que meten preso preventivamente por las dudas y hay otros que cometiendo un delito, siendo detenido en flagrante delito, otorgan las encarcelaciones. Hay muchas posibilidades dentro de lo que otorga la ley. Lo concreto, repetimos, el dólar 43.60 muy cerquita de... De los negros con filtro. De los negros con filtro, los 43.70 como alguien en algún momento bromeó. Hay que recordar que el Banco Central hizo una primera licitación de LELIC donde bajó algunos puntos... Claro, no fue mucho lo que bajó, digamos, la licitación de hoy tuvo una particularidad, no fue a 7 días sino a 8, porque el martes que viene es feriado, así que guarda el miércoles que viene que va a haber dos vencimientos juntos, ¿no? O sea, cuatro porque son dos licitaciones por día. Y bueno, hasta ese momento que era las 11 y media de la mañana, la primera licitación, el dólar estaba tranquilo, 43, igual que el cierre de ayer, el mayorista ni se movía. Bueno, una licitación que no sé, evidentemente el mercado esperaba una tasa más alta. Fue una tasa, bajó 9 centésimas, prácticamente nada, pero bajó, marcó una tendencia, un cambio en la tendencia alcista de las últimas semanas. Bueno, a partir de ahí empezó a subir y bueno, lo que dijiste vos, 43,60 en el promedio de bancos y casas de cambio y en el mayorista 42,70 creo. Una suba bastante importante, casi del 2%. El mayorista, te confirmo, 42,64 estaba como promedio, porque siempre se tratan de promedio, ¿no? Subiendo casi 9% en el mes, subiendo 1,3% en el día y subiendo 13,1% en el año, el dólar mayorista. Lo mismo el dólar minorista, ¿no? Está subiendo 13% en el año, 8,7 en este mes de marzo y 1,4% a lo largo de este día. Y bueno, el resultado de esa suba fue que en la segunda licitación evidentemente escucharon el mensaje en el Banco Central y subieron la tasa. Casi 40 puntos básicos, digamos 0,4% exactamente 399 para ser exactos, ¿no? Subieron de 66,737 en la primera promedio a 67,136 en la segunda. Así que el promedio general queda alrededor de los 67. Lo mismo pasó con el riesgo país, había tenido una apertura a la baja muy fuerte, 10 puntos había caído, de 770 que había abierto a 760, pero enseguida se dio vuelta y empezó a trepar, está ya de nuevo en 769, 770, según el momento en que se tome. Y hay que recordar que el riesgo país se mide tomando un promedio de cotización de los títulos públicos y eso hace que si el riesgo país sube es porque el valor de los títulos públicos baja y cuando el valor de los títulos públicos baja lo que hace es encarecer la posibilidad de acceder al crédito que tendría la Argentina. Hay que recordar que Argentina está, según los mercados, en default, no tiene capacidad de emitir deuda, solo puede repagar la deuda que tiene emitida gracias a la gestión del Fondo Monetario que ha hecho los desembolsos para poder afrontar estos vencimientos, pero al mercado hay una evaluación que después de este 2019, en 2020, no está garantizado ni con este ni con un próximo gobierno que Argentina no caiga en el default y eso es lo que está castigando. Hoy también hubo, para agregar el dato de la deuda, una licitación de letes, que sabremos el resultado seguramente de alguna vez terminado el programa, lamentablemente, pero tiene una particularidad esta licitación, es la última cuyo vencimiento es antes de las elecciones. El vencimiento de estas letes es el 25 de octubre, las elecciones son las 27, las próximas licitaciones de letes van a ser posteriores a la elección. Y ahí es donde verdaderamente se va a empezar a medir cuál es la tasa del riesgo, ¿no? Ahí veremos. Se asume que antes de las elecciones el gobierno no va a cometer ningún descuido y no va a dejar de pagar ni desembolsar ningún dólar, que de paso uno tiene que aclarar que los tiene, así que no habría ningún motivo para que el gobierno no devuelva los dólares que capta por estas letes, y después de las elecciones es una gran incógnita. Todo esto obviamente tiene una repercusión muy fuerte en el nivel de actividad económica, y ayer se vio en los 3 indicadores que difundió el INDEC, el de venta en supermercados, el de venta en mayoristas, y el de venta en los shopping. Los 3 dieron porcentajes similares, 15% de caída en los shopping, 10% en los supermercados, 15% en los mayoristas. Esa diferencia entre supermercados y mayoristas lo que está mostrando es que la gente ya, si en algún momento se movió de los shopping a los mayoristas buscando mejores precios, ese corrimiento ya terminó y hoy cae el consumo tanto en los shopping como en los mayoristas y por lo tanto en los comercios de proximidad. Y especialmente cae en los shopping, provocó el cierre de un establecimiento muy grande en Villa del Parque. Lo cual a mí me trae recuerdos de la infancia porque ahí estaba el cine parque. Bueno, después de un intento de revitalizarlo, de haber hecho hace unos años alguna inversión, los dueños consideraron que ya no era viable, puede haber algo de cambio de tendencia del consumo, puede ser que alguien ahora compre por internet, puede ser que alguien ahora vaya a otro shopping más porteño, más céntrico, nada de eso justifica el cierre de shopping. El cierre se justifica en el alza desmedida en todos los costos que tenía operativo, especialmente asociado a los servicios. Hay que tener presente que comercio de esas envergaduras tiene un costo, por ejemplo, en la energía eléctrica muy alto, muy muy alto, que llega un momento que no se puede trasladar al precio de los alquileres, cuando los comercios ya no facturan, no se les puede seguir trasladando. Y normalmente en épocas de expansión del consumo, las grandes marcas se apropian de esos locales para poder tener presencia en época de reducción del consumo, achicamiento del consumo, se reducen estas políticas de las empresas, por lo tanto abandonan espacios y esto es lo que está generando, cae en la facturación de los shopping y por lo tanto se ven ante la obligación de cerrar. Ya los últimos informes del INDEC estaban mostrando una caída muy muy fuerte en la cantidad de locales ocupados dentro de los shopping. Uno hablaba con el principal operador de shopping y decía, no es nuestro caso, nosotros tenemos un alto nivel de ocupación, bueno, ya vemos dónde están, hay otro shopping en Capital y hay otro shopping en Gran Buenos Aires que están con muchos comercios, muchos locales vacíos y en disponibilidad y ya se refleja en esta caída del consumo que refleja el INDEC. También surgió el indicador de la Unión Industrial Argentina correspondiente al nivel de actividad industrial de enero que mostró una caída de 7%. Era muy interesante lo que acompañaba el informe de la UIA porque evaluaba que a lo largo de este año esperaban que el primer semestre sea de fuerte caída, esperaban que en el segundo semestre se frene esa reducción pero no que haya un cambio muy grande de tendencia y estimaban que este año iban a caer entre 2 y 2,5%. Hay que recordar que el INDEC marcó una caída de 5% en 2018, por lo tanto no estamos hablando de una caída sobre otra caída, no una recuperación, ¿no? Digo, estamos hablando de una industria que perdió 5% en 2018, que había perdido 5%, si no me equivoco, en 2016, que había recuperado 2,5% en 2017 y que este año vuelve a perder otra vez, se estima entre 2 y 2,5%, veremos cómo finalmente evoluciona. Una economía que desde lo financiero no muestra ninguna estabilidad, el dólar se sigue moviendo mucho más de lo que quiere el Banco Central, por ahí uno ve los porcentajes y dice, no, es poco, 1%, 10% en el año, está acompañando la evolución de la inflación, pero no es lo que quería el Banco Central, el Banco Central quería un dólar que se ajuste menos que la inflación, de hecho la banda en la cual se maneja el dólar estaba actualizada a 1.75% mensual para los próximos 3 meses, esto es muy por debajo de la inflación que se esperaba, así que la política del Central era tendiente a una apreciación del peso que ayude a frenar el proceso inflacionario, el mercado no lo está convalidando, el mercado devalúa el peso y el proceso inflacionario sigue muy fuerte. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma, el tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo, más información en www.bancocreditcop.coop. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy, nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Intérate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 15 a 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en Precisiones, como todos los martes, de 15 a 16 por Ecomedios AM 100220. Lo tenemos en línea a Matías Rajendermar, economista jefe de Ecolatina. Matías, buenas tardes. Fernando Alonso, de programa Precisiones, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por atendernos. Matías, hoy es un día bastante movido para el dólar, mucho más de lo que se esperaba. Está pegando un salto muy fuerte, muy importante. Incluso el riesgo país está otra vez en 770 puntos. Algunos se lo están adjudicando al fallo de la Corte sobre el tema jubilado como una señal de que no acompaña al gobierno. ¿Es eso o hay otros motivos? Bueno, a diferencia un poco de lo que pasó la semana pasada, donde el dólar subió en todos los países, hoy en el resto de la región, en el resto de los países, está bajando un poco, con lo cual efectivamente hay una cuestión interna. Eso, entonces, ya podemos empezar a pensar qué novedades hubo hoy. Por un lado, está, como bien decido, el fallo de la Corte que exime a los jubilados de pagar ganancias, pero creo que lo que está de fondo, lo que está detrás de esto, en realidad, es la debilidad política o la incertidumbre, en realidad, que hay para el oficialismo, por un lado, y para ir al proyecto económico que representa el oficialismo, en ese sentido, es el temor de los mercados. El Banco Central quiere un dólar que ajuste menos que la inflación, de hecho, así se mueven las bandas de flotación, con 1,75%, y el mercado le ajusta el dólar más que la inflación, y no logra ni frenar el dólar, ni contener la inflación. ¿Está haciendo una buena gestión el Banco Central? Bueno, depende a qué llamemos una buena gestión. A ver, la tasa, desde que cuando debutó la nueva gestión del Banco Central en septiembre del año pasado, llegó a 70%, y ahí efectivamente logró tomar al dólar, empezó a bajar hasta la mitad de febrero. Ahí bajaban el dólar y también la tasa de interés, con lo cual, hasta ese entonces se podía decir que había una buena gestión, va a dar redundancia la nueva gestión del Banco Central. Ahora bien, desde ese entonces, tanto la tasa de interés como el dólar volvieron a tomar el sendero alcista, y los dos ya recuperaron toda la pérdida, todo ese recorte, con lo cual, desde ese punto de vista, la gestión había arrancado mejor de lo que está ahora. Yo creo que la pregunta también es, ¿qué puede hacer este Banco Central? El segundo acuerdo con el FMI le impone algunos límites muy resistivos, como bien decías, están las bandas cambiarias, que si bien ajustan por debajo de la inflación, tienen una brecha muy amplia, un 30% de diferencia entre la banda baja y la banda alta. Entonces, el Banco Central está muy al margen del mercado, hay muy pocas cosas que el Banco Central, hay muy pocas herramientas de las cuales el Banco Central hoy en día puede disponer. Con lo cual, si bien el dólar, lo que quería era contenerlo, se le está yendo, para juzgar la gestión, creo que también hay que tener en cuenta las herramientas que se resignaron en el segundo acuerdo con el FMI. Creo que ahí está, de algún modo, el pecado original. Sí, Matías, Marcelo Batiste, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Igualmente, el nivel de tasas de lo que estamos hablando, arriba del 67% en la última licitación de esta tarde, estamos hablando de niveles ya considerables como para, se supone que de esta manera contener el dólar, teniendo en cuenta que la inflación será alta, pero no llegará tanto. Sí, efectivamente, como bien decís, el objetivo del Banco Central claramente es contener al dólar a fuerza de una tasa de interés muy alta. Concretamente, para que nos demos una idea, hace un año, Federico Sturzener llevó la tasa al 33% para contener la primera corrida, y por algunos días lo había logrado. Hoy la tasa está en más del doble, y no pareciera haber señales de que las presiones se van a atenuar, sino todo lo contrario. Con lo cual, la situación de la economía argentina en general, y la del mercado cambiario en particular, es mucho más delicada hace un par de meses atrás. Matías, ayúdame a entender esto. Tenemos un dólar que se mueve, una tasa cerca del 70%, 67%, tenemos inflación y tenemos recesión. ¿Dónde está la clave? Es decir, uno podría aceptar que alguna de todas estas variables se cumpla, pero no las cuatro juntas, ¿no? Una tasa alta, no un dólar que se dispara, no una mega recesión o una recesión muy profunda, y no un proceso inflacionario tan profundo. Es decir, los cuatro juntos es como contradictorio. Sí, efectivamente, en ese sentido el gobierno tiene un haber muy grande o un debe muy grande en realidad en todos los puntos, en todos los ítems económicos. A ver, yo creo que hay procesos que son un poco más estructurales, como puede tener que ver con la inflación, y como puede tener que ver con la recesión, que posiblemente sean los que justamente más van a durar. La economía no se va a recuperar este año, y la inflación, si bien va a bajar un poco respecto al año pasado, lo que es seguro es que va a terminar por lo menos por arriba del 30%. Después discutiremos si estará más cerca del 40% o más cerca del 30%, pero por arriba del 30%, con lo cual va a seguir elevada. Eso por un lado. Por el otro lado, la dinámica del dólar tiene más que ver con lo que son factores coyunturales. Como yo un poco decía al principio, hay una cuestión que tiene que ver con la incertidumbre electoral, que eso va a afectar este año. Si 2019 no fuera un año electoral, posiblemente las cosas fueran distintas, y la tasa de interés justamente está muy alta en estos momentos para contener al dólar. El Banco Central está redoblando todos sus esfuerzos, o los pocos esfuerzos que por ahí puede hacer, para contener al dólar a una fuerza de, por ahí, dar un parate total a la economía, ¿no? Porque es incompatible lo que se llama el normal funcionamiento en la actividad económica con una tasa de interés cerca del 70% y en vías de subir o por lo menos no en vías de bajar. Y por si fuera poco, tenemos el stock de las LEVAC, que ya pasó el billón de pesos. ¿Cómo se desactiva esa...? No sé si compararla con las LEVAC del año pasado, pero algunos ya lo están haciendo. ¿Cómo se desactiva esa bomba? Bueno, las LEVAC tienen una ventaja respecto de las LEVAC en cuanto a ser una bomba, que es que la tienen los bancos. Y los bancos no pueden dolarizarse por propias regulaciones del sistema financiero, ¿no? A los plazos fijos que no son de los bancos, son de los depositantes, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de un grupo de bancos, nada más. No, efectivamente, digo, a ver, que hay una gran cantidad de pesos con capacidad de dolarizarse, eso, digo, siempre va a ser así por el funcionamiento de la economía argentina, pero también es cierto que, por un lado, con la suba del tipo de cambio, esos activos en pesos en algún punto se licuaron, justamente, digo, toda esa licuación de ingresos que hubo el año pasado, también redujo un poco la capacidad de presionar sobre el dólar, pero lo cierto también es que los problemas no son solo de demanda, sino también de oferta. Y este año, yo creo que los problemas van a venir más por esa vía. Si bien la demanda puede ser más chica respecto a otros momentos, justamente porque el dólar está más caro, entonces los pesos valen menos y los 100 dólares hay menos. La fuga de divisas de febrero tampoco fue tan baja, fueron 900 millones, tampoco es que se frenó en seco, fueron 1.800 millones en enero y cerca de 1.000 millones en el mes pasado. Sí, efectivamente, digo, las presiones que hubo en la segunda mitad de febrero cuando mucha gente volvió a comprar dólares y justamente el dólar volvió a subir, digo, recordemos que había arrancado febrero en la zona de 39 y lo terminó más cerca de los 42, todo eso justamente fue esa fuga de divisas que son dólares que salen del sistema financiero, ¿no? Entonces, justamente eso, bueno, eso es lo que el gobierno va a intentar ahora con las subastas diarias, por ahí poder frenar un poco, ¿no? Que esa sangría encuentre una oferta, entonces, si bien los dólares salen del sistema financiero, no afectan al tipo de cambio porque es una demanda que tiene su oferta. El gobierno, incluso hace unos días el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, insiste en que están sentando las bases para un crecimiento sano a mediano y largo plazo. ¿Es así todo esto? ¿Es el costo de sentar bases para un crecimiento? No, a mí me parece que más bien es lo contrario, eso es el costo de sentar bases para una recesión más que para un crecimiento. No, yo no creo que en algún punto, digo, como plantar el gobierno... ¿No sabemos que del 98 al 2001, a principios del 2002, hubo una recesión que terminó en depresión que fue bastante extensa? ¿Podemos llegar a repetir un periodo así o...? Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental que es la inflación, ¿no? En ese momento, por la convertibilidad y demás, no había inflación. Entonces, todo el peso del ajuste se hacía, como llamamos los economistas, en cantidades. ¿Eso qué quiere decir? Que un empleador, por ejemplo, como no podía bajar los salarios, despedía gente. Y lo mismo, digo, con las ventas, caían las ventas. Hoy en día, como hay inflación, una parte, digo, ya hay pérdida de poder adquisitivo, digo, los salarios reales del año pasado terminaron cayendo más de 10% en la comparación punta a punta. Si bien el promedio fue un poco menos, pero en la comparación punta a punta cayó más de 10%. Entonces, de vuelta, el peso del ajuste recae en parte, sobre la gente, sobre nuevos despedidos, puestos de trabajo que se destruyen, pero también se hace o se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Pero ya el poder de compra, de vuelta, va cayendo y afecta de algún modo a todos en ese sentido la crisis, con lo cual creo que tiene grandes diferencias con la recesión del 98 al 2002. También por eso no se generan las bases. Si uno se pone a pensar cuáles pueden ser las vías de expansión del próximo gobierno es un poco complicado, digo, no permite ser optimista. Matías, te agradecemos mucho este contacto con Precisiones y seguramente seguiremos charlando en las próximas semanas. Por favor, muchas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Fue Matías Rajnerman, el economista jefe de la consultora Ecolatina. Me gustó cuando dijo, me gustó, me pareció importante cuando dijo que no se están sentando bases para un crecimiento, sino que se están sentando bases para un proceso recesivo más profundo. Esta combinación de tasa, dólar, inflación, desemboca en más recesión y no en equilibrio de las cuentas. Por eso mi comparación, obviamente, los procesos son diferentes, porque me refería a la extensión de esa recesión. Una recesión que en este caso empezó en marzo, abril del año pasado y todavía estamos sentando la base para más recesión. Ya estamos hablando de pasar el año largo. Y vamos a tener una recesión del 2018 y 2019, sin duda. Veremos después. Hay mucha estimada especulación en el gobierno porque creen que con los datos de la producción agropecuaria estadísticamente se va a demostrar una salida de la recesión porque el peso del campo es muy alto en la composición del PBI. Pero más allá de las cuestiones estadísticas, así como en 2018 la recesión que empezó en abril con la caída de la producción agropecuaria, empezó a sentirse en mayo o junio con el proceso inflacionario por la depreciación del peso, si hay o no hay estadísticamente reactivación ahora o fin de la recesión, no va a haber ninguna señal de eso en el bolsillo de los argentinos. Va a seguir la restricción para el consumo muy fuerte, va a seguir el proceso inflacionario y por lo tanto la sensación de que la recesión se extiende y se profundiza más allá de lo que arrojen los indicadores. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Te lo dije, te lo dije, pero no me escuchaste. Te lo dije, te lo dije. Precisiones. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. 15.35 minutos en la Ciudad de Buenos Aires Estamos en Precisiones El programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM1220 Y ahora vamos con la columna de Marcelo Batis auspiciada por IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes en Real Estate Auspice este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires 165 años de trayectoria junto al agro ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional y tírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer Y no es por decir porque ya veníamos hablando en un principio con Fernando en la introducción del programa sobre los datos de consumo Digamos, hay varias formas de encarar de explicar la caída de una economía la industria el agro bueno, pero el dato del consumo como decía uno que sabía en su momento digamos la visa era más sensible del ser humano que es el bolsillo así que el consumo lo sentimos todos y los datos que dio el INDEC bueno implican un proceso de elaboración bastante complicado no se elaboran en un día y el tema es que a fines de marzo tenemos datos que corresponden a enero la caída en enero fue bastante pronunciada porque uno podría decir bueno, a lo mejor en febrero las cosas mejoraron bueno, hay datos de febrero no son del INDEC son datos de de una consultora privada nos referimos a Focus Market la consultora que lidera el especialista en costos Damián Dipache que tiene datos de febrero obviamente no son datos exactamente comparables no hay una relación exacta entre los datos del INDEC y de Focus Market pero son datos de consumo en definitiva y marcan que en febrero también hubo caídas y caídas quizás más pronunciadas incluso que las de enero la caída de consumo masivo en supermercados y en comercios de proximidad fue de 11,4% según Focus Market en febrero con casos extremos como el de productos congelados que llegó a una caída del 23% siempre en la medición interanual y esta quizás por si fuera poco esta caída terrible de más del 10% estamos hablando del 11,4% podría haber sido incluso mayor y por qué razón podría haber sido incluso mayor porque febrero de este año tuvo dos días más que febrero del año pasado dos días hábiles más teniendo en cuenta que el año pasado Carnaval fue en febrero con lo cual la comparación tendría que haber sido incluso a niveles parecidos tendría que haber habido un crecimiento en el consumo hubo una caída del 11,4% incluso con dos días de llapa o sea que si hiciéramos la comparación desestacionalizada la caída hubiera sido a lo mejor de más del 12% estos son los datos de febrero y esto nos lleva a pensar en marzo porque si en febrero con dos días hábiles más hubo una caída tan terrible que va a pasar en marzo con dos días hábiles menos porque esta vuelta el calendario nos juega una mala pasada en marzo fue el carnaval este año y el año pasado fue en febrero con lo cual bueno posiblemente en marzo la caída en el consumo masivo incluso pueda llegar a ser mayor que la de enero explica la de febrero la de enero de INDEC y la de febrero de Focus Market ¿cómo continuará la historia del consumo a lo largo de este año? bueno todos los economistas dicen que si hay alguna variable que va a crecer este año no va a ser el consumo va a ser el agro va a ser la minería va a ser la energía pero todo en sectores de producción no va a ser el consumo no va a ser la producción industrial no va a ser el comercio y desde ya no va a ser el consumo que seguirá restringido ahora bien en marzo posiblemente los datos de consumo sean más o menos parecidos a los de enero o febrero quizás a partir de abril o mayo pueda llegar a haber una leve mejoría cuando digo leve mejoría no me refiero a que haya un crecimiento sino que haya una lo que se llama una desaceleración de la caída o sea en vez de tener caídas de dos dígitos puede ser que haya caídas de un dígito y esto se debe que allá van a empezar a ver los primeros efectos de las negociaciones paritarias que esto podría llevar a alguna leve mejoría en ese sentido pero fundamentalmente a partir de mayo y con más fuerza en el segundo semestre se va a ver una no un engaño pero sí una podríamos decir una ilusión estadística que es la base de comparación estamos comparando ahora con el primer trimestre del año pasado los datos de enero y febrero son una comparación contra los mejores meses de 2018 recordemos que a partir de abril la actividad económica empezó a caer y ahora a partir de abril de este año obviamente vamos a estar comparando contra una base de comparación valga la redundancia mucho más débil más endeble que los primeros meses del 2018 así que quizás quizás por efecto de estadístico como dicen los economistas el rebote del gato muerto podríamos decir una leve recuperación podría llegar a haber y quizás ya para fines del segundo semestre incluso se puede hablar de crecimiento del consumo pero repetimos tanto la desaceleración que va a haber en los primeros en el segundo trimestre y en el tercer trimestre como el crecimiento estadístico va a haber en el cuarto semestre en el cuarto trimestre obedecen más que nada a una cuestión de ilusión estadística podríamos decir estamos comparando contra periodos más bajos que los del primer trimestre del año pasado al menos bueno nos queda el consuelo que a fines de año por lo menos vamos a poder decir que los números nos dan más o menos como para salvar la ropa en comparación a estos números con caída de dos dígitos que estamos explicando por estos días presentó la columna de Marcelo Batis IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate auspice este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires 165 años de trayectoria junto al agro ¿conocés la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional entírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer 1541 minutos en la ciudad de Buenos Aires vamos con algo de información institucional la primera con una información de mucho interés para las pymes el Ministerio de Economía y Finanza de la ciudad de Buenos Aires a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos AGIP está impulsando una serie de medidas de alivio fiscal para las pymes orientadas a favorecer la recuperación del sector y estimular su desarrollo las medidas de alivio fiscal se concentrarán en tres ítems la prórroga por 180 días de la eliminación temporal del CIRCREV que terminará beneficiando a más de 220.000 pymes y contribuyentes un nuevo plan de facilidades de pago para aquellos planes caídos al 31 de diciembre de 2018 y la actualización del monto para eximir del pago de ingresos brutos a las pymes nuevas la Fundación Telefónica Movistar presenta una nueva propuesta educativa de talleres para escuelas de nivel preescolar primario y secundario enfocados en inteligencia artificial robótica programación e impresión 3D con este tipo de experiencia Fundación Telefónica Movistar continúa fomentando la innovación en los procesos educativos a través de diferentes propuestas focalizadas en el uso de la tecnología y de la cultura digital y en el marco de las iniciativas impulsadas por el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires a través del ente de turismo para estimular el crecimiento del turismo en la ciudad y mejorar la competitividad del sector el Banco Ciudad lanza una nueva propuesta de financiamiento exclusiva para personas y empresas con actividades turísticas y hoteleras en la Ciudad de Buenos Aires la nueva línea de crédito denominada Turismos Hoteles de Cava única en el mercado brinda hasta 10 millones para la remodelación de hoteles de hasta 4 estrellas así como para la compra de bienes de capital y reciclado de edificios vinculados específicamente con este rubro este préstamo con el costo financiero y las características más convenientes del mercado para estos fines ofrece un plazo de financiación de hasta 6 años y una tasa fija desde 36% en la tasa nominal anual que incluye un subsidio de 5 puntos porcentuales otorgados por la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación quedando en casi 30 puntos por debajo de la media del sistema hay que pensar que solo la tasa de la ELIC es de 67% así que acceder a una tasa de 36% es más que beneficioso para cualquier proyecto productivo o comercial si todo empieza y todo tiene un final precisiones se va se va se fue podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en real estate en Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos creamos valor compartido Acción Energy nuestro compromiso es poner lo mejor siempre ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional entírate más en www.bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer 15.46 minutos en la Ciudad de Buenos Aires estamos en línea con Ignacio Onfiglio que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina la UCA el Observatorio de Deuda Social de la UCA difundió ayer un informe sobre la pobreza multidimensional esta es una nueva forma de medir la pobreza que no solo incluye el nivel de ingreso de las personas de las familias sino que también considera una serie de ítems como el acceso a la vivienda el acceso al trabajo el acceso a la salud el nivel de alimentación los servicios medioambientales que tiene y las infraestructuras a las que pueda acceder es una forma un poco más íntegra de medir la pobreza algunos en el gobierno que impulsó también esta forma de medirla desde el INDEC creen que es una forma de disfrazar o intentar disminuir el indicador de pobreza en la Argentina pero bueno se lo consultamos a Ignacio ¿es esta forma una forma de bajar el nivel de pobreza o de medirla mejor? No no a ver cuando uno trabaja con estos temas y los explica siempre es importante digamos presentar y ser transparente con las metodologías y las definiciones de los fenómenos que está utilizando nosotros en el observatorio publicamos todos los años un indicador de pobreza por ingresos que en este caso se hizo en diciembre del año pasado y en esta oportunidad lo que se está presentando es el índice de pobreza multidimensional que como bien dijo incluye otros elementos además del ingreso hay sobre todo para la medición de la pobreza y cuando hablamos de pobreza multidimensional hay una serie amplia de metodologías y nosotros utilizamos una metodología establecida y ampliamente difundida que es la que se utiliza en México digamos que desarrolló digamos el Instituto de Evaluación de Políticas Sociales de México y y permite además de poder dar cuenta de la situación de los ingresos de qué es lo que sucede con otros indicadores creemos que digamos esta esta forma de presentar información no solamente da cuenta de una situación de de carencia y nos permite cuantificar esa proporción sino que nos permite tener una visión cualitativamente mucho más rica del fenómeno y ver también en qué dimensiones son las las dimensiones que en las que hay mayores problemas o mayores carencias o privaciones de derechos ¿no? entonces junto con la con la medición tradicional ¿no? de pobreza por ingresos se presenta esta otra opción pero no reemplaza una a la otra sino que son una medición que aporta cosas distintas y digamos se hace pública cuando revisaba yo por lo menos ayer los indicadores se podía percibir que los seis ítems que miden había como una evolución desde el 2010 que empezaron a tomarlo reduciendo la pobreza y que en 2015 algunos de sus indicadores lo que tiene que ver con el acceso a servicios públicos como electricidad gas agua potable cloacas lo que tiene que ver con medio ambiente la recolección de residuos o el pavimento eso continuó reduciéndose lo que quiebra es lo que tiene que ver con salud con educación con ingreso nivel de trabajo y alimentación todo lo que tiene que ver con el dinero disponible en el bolsillo y algunos servicios que brinda el Estado como la salud y la educación exactamente si es una lectura con la que coincido digamos si los datos los datos presenta eso básicamente donde lo que impacta particularmente son condiciones macroeconómicas generales que afectan a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a algunos bienes y servicios ahora también deberíamos tener en cuenta que cuando hablamos de de cómo los efectos que vimos sobre la salud o particularmente sobre la posibilidad de acceder a medicamentos o atención médica se ve afectado por el contexto económico pero bueno son aspectos ¿no? de educación perdón de salud y de alimentación que se ven fuertemente afectados por coyunturas en las que hay devaluaciones y en las que los precios de estos elementos se incrementan mucho más que otros precios a esto le podríamos sumar las tarifas también ¿no? digamos estos tres elementos digamos tienen un incremento de precios mucho más alto en los últimos años que otros ¿no? uno de los sectores que muestra mejoras a lo largo del tiempo tenía que ver como decíamos con la extensión de la red de agua potable y de cloacas con la extensión de la red de pavimentos todas obras públicas que llevan tres, cuatro años de maduración por lo tanto lo que terminó a lo largo de estos últimos años empezaron probablemente de 2015 2016 2014 por aquellos años hoy está toda paralizada la obra pública especialmente esa obra pública ¿esperan que se agrave para los próximos años? ¿cómo está observando? y bueno para que para ver digamos un agravamiento de la situación principalmente lo que tendría que suceder es que haya mayor crecimiento demográfico en las zonas que tiene mayor privación de servicio esto no creo que suceda de un año para el otro pero lo que muy probablemente suceda es que no no siga esta tendencia de creciente no siga esta tendencia de mejora de los últimos años sino que esto digamos se frene eso es lo que más probablemente debería suceder ¿no? la reversión ya es como más complejo y no creo que eso tenga lugar por lo menos en el corto plazo normalmente para reducir los niveles de pobreza el Estado lo que tiene es el cobro de impuestos para poder influir sobre la distribución del ingreso y mejorar la de los sectores más potergados ¿ve alguna capacidad de acción del Estado argentino? a ver lo que los anuncios de los últimos tiempos pasan por el incremento de las asignaciones en general y bueno tendría lugar también un incremento de las jubilaciones que de todas maneras probablemente sea menor que la inflación ahora si hablamos de transferencias y las transferencias de ingresos a los sectores más potergados lo que lo que tiene como consecuencia estas transferencias son sin lugar a duda una mejora en las condiciones de sobrevivencia digamos van a estar en mejores condiciones para garantizar algunos aspectos pero vinculados a la subsistencia mínima y esto no tiene un impacto sobre la pobreza estructural o sobre la modificación estructural de este tema ahora la posibilidad de prestar servicios sociales están también ligados generalmente a la formalidad laboral teniendo en cuenta que bueno ha aumentado de la informalidad justamente que queda por esperar digamos con este aumento del trabajo en negro para muchos sectores que evidentemente no serán alcanzados por estas medidas sí por supuesto ¿no? justamente estamos en una coyuntura crítica ¿no? digamos no por eso digamos lo que hay de alguna manera evaluar es eso en qué medida la coyuntura es compleja que lo es muy muy complicada digamos y afecta digamos cuestiones centrales en lo que es son las condiciones de vida pues estamos hablando de alimentación y acceder a medicamentos ¿no? estamos en una coyuntura seria muy grave más allá de esto y de que no no se vea por lo menos en el corto plazo un cambio en la tendencia la cuestión además es evaluar en qué medida también estamos hablando de un problema estructural estamos hablando de un problema estructural que se agravó en estos últimos años particularmente en estos últimos años entonces en este sentido y uno de los factores no centrales en esta en esta cuestión estructural es ver qué pasa en el mercado de trabajo Ignacio te agradecemos mucho este contacto con precisiones y seguiremos conversando para entender bien cuál es el proceso que está llevando adelante la Argentina que a uno le gustaría ver un cambio más profundo ¿no? un cambio más notorio sin duda muchas gracias muchas gracias por participar fue Ignacio Bonfiglio investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina 15.56 en la ciudad de Buenos Aires estamos ya en el último tramo de precisiones este programa que hacemos en este nuevo ciclo todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM 1220 nos pueden escuchar a través de la aplicación móvil Ecomedios en la web a través de Ecomedios.com en Facebook barra Ecomedios igual en YouTube barra Ecomedios 1220 está el portal de noticias ya de esta radio que es Ecomedios en el mercado 43.70 parece que es 43.60 parece que es el cierre no más del dólar se va a quedar ahí para no darnos el gusto de hacer la analogía con la marca de cigarrillos pero bueno con la marca de cigarrillos 768 el riesgo país cayó ahí un puntito muy fuerte la caída de todas las acciones hay algunas que caen hasta 3.5% como Transener pero hay TGN 3% pero hay caídas generalizadas de todas las acciones y también por supuesto como se da cuando hay contextos así de caída general del mercado esto impacta muy fuerte en la cotización de los ADR de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street estoy mirando la pizarra y es todo rojo salvo Mercado Libre que está un poco para arriba y Tenaris la empresa del grupo Techin que hace poco Ternium no para Tenaris Ternium que es otra de las empresas del grupo Techin que hace poco anunció la compra de una empresa en China así que es una probablemente la mayor multinacional de origen argentino aunque ahora la casa central esté en Luxemburgo las oficinas corporativas siguen estando acá en Buenos Aires Marcelo nos despedimos hasta el próximo martes nos reencontramos entonces la próxima semana en precisiones mi nombre es Fernando Alonso Marcelo Batis que me acompaña Pilar Wolfert en la producción periodística y Gerardo Gerardo en la operación técnica precisiones fue una realización de el tablero producciones